www.achiras.net.es, el portal de Girón. Justamente hay una norma que especifica que hasta mayo del 2019 feneció un plazo para poder iniciar los procesos de construcción de los centros de revisión técnica vehicular. Entonces estamos encaminados en ellos, tenemos el local, tenemos ya los diseños arquitectónicos, estamos armando ya el proyecto para buscar la gestión. En caso de que no se cumpliera hasta mayo, ¿qué ocurriría? Bueno, igual la competencia de matriculación seguiría. No hay ningún... Tendríamos que exigir ya como requisito la revisión técnica vehicular. Eso lo puede hacer en cualquier centro autorizado a nivel del país. Existe una gran cantidad de cantones ya con el proceso de revisión técnica vehicular. Entonces podemos acercarnos a cualquiera de ellos y obtener la revisión técnica vehicular. Ese va a ser el requisito para la matriculación vehicular. No sabemos tampoco qué va a suceder, si habrá alguna otra ampliación de plazo, pero nosotros estamos trabajando en ello ya para dar un servicio completo, que es la revisión técnica vehicular. El señor alcalde ha visto necesario ya este proceso. De no haber ninguna otra disposición por el ente regulador, la Agencia Nacional de Tránsito o algún decreto presidencial. Empieza ya a finales de mayo, hablando ya para junio, la exigencia de revisión técnica vehicular. ¿En la provincia solamente cuenta cuenta? Sí, en la provincia tenemos conocimiento que Cuenca ya lo viene manejando desde el año 2012. Hay cantones que también se encuentran en las mismas condiciones que nosotros. ¿Cuál es el costo de la implementación? Estimamos que está alrededor de 450 mil dólares a 500 mil dólares la reeducación del espacio que posee el GAN municipal, la adquisición de equipos, software, son licencias para poder operar. Hagamos de cuenta que la prestación del servicio de revisión técnica vehicular tiene que obtener una acreditación INE. La bodega municipal cuenta con un predio aquí en el sector de Pambadel, en donde actualmente funcionan las bodegas municipales. Vamos a repotenciar esa infraestructura que se tiene. Ahí ya está desarrollado el diseño arquitectónico. Se está trabajando a la par con un proyecto de saneamiento que es buscar la gestión también para las lagunas de tratamientos de aguas residuales que van a optimizar también el terreno que están utilizando para el tratamiento de las aguas. Se va a buscar una alternativa más moderna como son plantas compactas. Entonces a la par se están desarrollando estos dos proyectos. El proyecto ya está planteado, se está trabajando en ello. Se ha venido desarrollando todo el 2018 estos dos proyectos. Esperemos que se lleve a cabo para el 2019. ¡Gracias! ¡Gracias!